Este es Siloe Siri TV por YouTube, Siloe TV por YouTube y Siloe Visible en el Facebook hoy 10 de agosto de 2021, en este atardecer que le va a dar paso a la noche de hoy, martes 10 de agosto de 2021 Esos son Pellares, esa no es... Pellares, se llaman La estrella iluminando y ya la tarde se va viendo se van iluminando más y más condominios más y más calles y así va llegando la noche de este martes ¿Va hacia allá? ¿Eso es allá en Tolima? Sí, es la cordillera central, claro, Tolima, Herrera Herrera-Tolima, hacia acá ¿Hacia acá? Nosotros en Cali estamos en el Valle del Coque estamos con las dos cordilleras la central y la occidental ¿Se va a ir acá? Sí, esta es la occidental la central es esa toda esa franja que usted ve allá lentamente se va yendo la tarde para darle paso a la noche de hoy martes 10 de agosto de 2021 amenaza de lluvia ha dejado de tronar pero está latente la amenaza de la lluvia para entrar a la noche o la madrugada de mañana miércoles 11 de agosto la rueda funcionando normalmente se van encendiendo las luces lentamente se van iluminando más viviendas más calles acá en la barriga de Sinoé en este atardecer ya para darle paso a la noche de hoy martes 10 de agosto de 2021 recordemos que hoy se contagiaron entre 1.948 personas por la pandemia y fallecieron 167 por eso es de vital importancia que hacemos el tapabocas y se va cuajando la noche de este martes 10 de agosto de 2021 hoy es el día número 347 del aislamiento selectivo en Colombia en el Valle del Cauca en Cali en la Comuna 20 de Sinoé también es el día número 110 del paro nacional en Colombia reiteramos cuidémonos mucho todos debemos de cuidarnos para tratar de contener este monstruo global la pandemia que nos tiene azotados bueno vamos bajando de esta loma de la Virgen de Guadalupe este martes fresco con amenaza de lluvia acá en la ciudad de Cali especialmente en Sinoé hoy 10 de agosto de 2021 seguimos en este inicio de la noche de hoy martes 10 de agosto de 2021 seguimos pues en este anochecer aquí en la ciudad de Cali aquí en la ciudad de Cali se va yendo la tarde para darle paso a la noche lentamente se van iluminando las viviendas las calles de hoy hoy martes 10 de agosto de 2021 seguimos pues en este recorrido desde el Cerro de la Virgen de Guadalupe en este anochecer aquí en la ciudad de Cali seguimos en este anochecer acá en la ciudad de Cali ya nos montamos en la moto en nuestro río caen unas pequeñas gotas de agua en el día que va a llover el colegio nuestra señora de ciclo ya Se va yendo la tarde para darle paso a la noche. Hoy es martes 10 de agosto de 2021. Así va llegando la noche de este martes 10 de agosto de 2021. En este anochecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Silo. Se cuaja la noche acá en Silo Oeste, Silo Oeste, Silo Oeste, y es martes 10 de agosto de 2021. Definitivamente ya se cuajó la noche acá en Silo Oeste, hoy martes 10 de agosto de 2021. Así está la movilidad en la comunidad, hoy martes 10 de agosto de 2021. Silo Oeste TV por YouTube, Silo Oeste por YouTube y Silo Oeste en Facebook. Bueno, muchos hemos tapado acá para iniciar la visión de la pandemia. Como han pedido, les daremos mañana.